muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir espero que la estén pasando muy bien y el día de hoy os traigo un vídeo rapidito informativo sobre cómo obtener las misiones de fontaine cuando vayan a salir vale esto no es como tal o link ya sabemos cómo se obtienen creo que esto ya lo hemos pasado desde que salió en el monstack con salón y llueve en la suma vale pero sí que pues puede sonar como un impuesto que voy a mostrarle algunas fotos así que quedan advertidos aquellos que no quieran spoilear de esto bien de antemano os quiero recordar que vamos a tener por ahí un sorteo para los que estén suscritos en twitch sobre cinco bendiciones lunares dos dadas por mi amigo perdón 4 no no 5 425 pero no son cinco en en tweets son cuatro en tweets y una en youtube vale la de youtube consiste en que estén suscritos al canal de youtube entre las fechas del inicio de este mes que está corriendo ahorita el primero de julio hasta el 15 de agosto 16 más o menos que entra la versión 4.0 de games y vale y en el caso de los que vayan a suscribirse al canal de twitch que obviamente ahí está bajito en una cajita los comentarios van a tener cuatro oportunidades de ganar una bendición lunar siempre y cuando estén suscritos al canal así que bueno ese es solamente informativo y vos pasemos a la información de este vídeo bien os voy a hablar de cómo obtener las alas como obtener el buscador de tesoros de la región de fontaine y alguno que otro de los aparatos que puedan funcionar en esa región como lo han sido también en otras regiones como el creador de la resina más o menos bien en este caso chicos simplemente tenemos que acercarnos a las personas que tengan este símbolo que está aquí pero antes de obtener a esa persona que nos permita para empezar subir de nivel y poder hablar con él y que nos pueda abrir el abanico de misiones de la región y obtener obviamente a través de la reputación haciendo misiones 43 misiones diarias y transmisiones pues ya vemos las un poquito más difíciles que está obviamente van a variar en la nueva región se dicen que van a cambiar la modalidad de que solamente sea ir a matar a un mono solamente ir a hacer algún comentario voy a dios vale por lo cual recuerdo que también tienen que subir 10 niveles para obtener las alas las alas se van a dar en el nivel 10 puede ser que no sea necesariamente el nivel 10 puede ser que sea un nivel mucho más alto no lo sabemos todavía así que lo básico sería esto bien obviamente en los niveles más básicos vamos a obtener algunas ya vemos los artículos variados como en el caso de sumeru tuvimos estos artículos que se llaman la mineración de ashbata que está en el caso de la región de sumeru nos dio la posibilidad de recolectar madera con simplemente acercarnos a los árboles que estemos sin necesidad de estarles pegando a los árboles posterior a ello también nos dieron en el nivel 5 o nos dará el nivel 5 otro artículo como puede hacer este caso la lámpara de combustión que nos ayuda a hacer comida prácticamente si no mal recuerdo a través de minerales en otros lugares que no donde no hubiera donde hacer comida que es una realmente no sirve para nada pero bueno seamos sinceros al menos está aquí si no sirve y posteriormente nos dieron también está la fórmula para hacer roca de la resonancia esto nos permite encontrar como podemos ver por acá nos va a permitir que cuando nosotros vayamos al desarrollador d ay dios se me va el nombre ahorita de resina el dios desarrollador el sintetizador nosotros podamos hacer una formulita con la cual vamos a poder encontrar pues también algunos de hendrúculus para poder encontrar pues básicamente todos los hidrúculus que van a ser de esa región en este caso no lo tengo por aquí pero creo que por acá mira aquí están vale que son estas piedras que están aquí para eso sirve esa receta para que yo pueda encontrar donde se encuentra por ejemplo obviamente dando los materiales que aparecen aquí yo puedo activar esta piedra y obtener pues básicamente no está la piedra fue acá está vale yo puedo obtener cambiarla equiparla y ponerla y cuando yo la ponga pues básicamente me va a venir en el mapa donde se encuentra uno de los dendrúculus digo en este caso sería de los dendrúculus y en el caso del otro sería los hidrúculus así que nada chicos espero que esta parte haya quedado clara y posteriormente vamos a hablar sobre los nuevos artículos vamos para allá y en qué beneficiarían cada uno de ellos a pero se me olvida antes de ir a mostrarles los artículos nuevos que van a venir quiero dejarles claro por aquí en la pantalla que para poder liberar que es lo más importante de este vídeo para poder liberar esas misiones de la región que obviamente vamos a poder encontrar el simbolito de manera rápida o vamos a poder encontrarlo más adelante yo cuando salga a la región pues obviamente buscará el personaje y obviamente les diré dónde se encuentra pero ya saben que se va a encontrar con este símbolo si no lo encuentran aquí en el juego con ese símbolo de manera visual como aquí puede estar aquí está el símbolo vale que lógicamente no lo va a encontrar la primera porque no lo habrán liberado podemos ir al mapa de genshin donde pues básicamente vamos a encontrar que va a estar marcado en la ubicación donde nosotros podemos iniciar con él por otra parte cómo puedo llegar a liberar por lo menos el primer porque te va a pedir tres niveles de recomendación o de reconocimiento de la región cómo podemos liberar ese conocimiento cómo puede liberar esa misión y bien después fácilmente hay que buscar en este mapa que obviamente cuando salga la 4.0 nos van a dar un mapa vamos a venir a este mapa vamos a venir aquí hasta abajo esta parte de aquí y vamos a buscar este pequeño iconito que se llama perdón este pequeño iconito que se llama misiones del mundo que básicamente son las que nos marcarán dónde están las misiones del mundo y con las cuales ganaremos experiencia en la zona y reputación para poder liberar esas misiones especiales y obtener pues básicamente esos artilugios o esas alas bonitas de fontaine así que como lo vamos a encontrar pues de esa manera nos vamos a la región que corresponde y vamos a ir tratando de buscar todas las que estén aquí para que nos den esa reputación y obtengamos al menos en la primera semana o la segunda pues básicamente el acceso a poder hacer esas misiones recordando también que esas misiones no solamente son por las alas también nos permiten ganar un recurso monetario que si tú eres free to play pues bueno terminará siendo bastante interesante como pueden ser estas 30 mil monedas como pueden ser también estas misiones que también nos dan un 30 mil son 50 mil y multiplicado por tres estamos hablando de 90 más 60 mil estamos hablando unos 150 mil de monedas y experiencia que también nos va a ayudar a subir pues básicamente está para obtener experiencia y obtener las herramientas que nos van a permitir hacer esto bien ahora sí ya que sabemos todo esto vamos a hablar sobre los artículos venga bien en primer lugar chicos tenemos el artículo este que está en pantalla el cual pues básicamente nos va a permitir que nosotros podamos pues básicamente encontrar pues básica para encontrar básicamente atrás perdón podamos encontrar esas hidrúculos que básicamente son las que vamos a conseguir para subir de nivel la estatua que son de de esta manera posteriormente vamos a tener también que ésta sería la roca de resonancia también vamos a tener por ahí la brújula está para encontrar pues básicamente los cofres que hay en esa región que no es nada más que uno habrá brújula igual que a las otras se facilito recuerden que la brújula no te permite encontrar también no te permite encontrar todos los tesoros escondidos o de eventos o de cuestiones escondidas solamente son los que son por así decir los cofres demasiado visibles y para encontrar pues prácticamente todos los cofres de la región porque recordemos que siempre te esconden algunos extra a pesar de que diga que tienes el 100% de cofres pues bueno terminaremos usando la brújula si no queremos usar el mapa pero yo recomiendo que usen el mapa de todos modos la brújula en ese sentido no tiene un valor tan importante como el mapa que nos dan a menos que nos dieran el mapa durante un tiempo que lo dudo entonces si usaríamos la brújula posterior a ello tenemos el primer artículo que nos va a venir de la región que se llama trampa para cristal ópteos que es el que están viendo en pantalla esta nos va a permitir que nosotros podamos pues básicamente como el dispositivo lo dice atrapar cristal ópteos cuáles son esos bichitos recordemos que para hacer la resina necesitamos ir a diferentes lugares donde podemos encontrar pues unos animalitos que vuelan estos que aparecen aquí en pantalla que os voy a mostrar estos que salieron volando que se llaman cristal ópteos muy bueno estos núcleos de cristal se van a poder atrapar como lo vamos a poder hacer así como les mostré con el aparato que permitía hacer comida a través de que de utilizar materiales de cristales pues básicamente este va a ser lo mismo por una cantidad de cristales nosotros vamos a poder crear el dispositivo por así decirlo y nos va a permitir atrapar al cristal ópteos estén cerca de nosotros a una distancia más o menos cercana y por último chicos tenemos la turbina esta turbina eólica nos va a permitir que cuando volvemos es decir cuando hagamos algo similar a esto vale a nosotros podamos volar a una velocidad bastante rápida que bueno pues si bien no es la gran cosa ya tenemos uno similar supongo que será un poco más rápido ya tenemos un objeto que nos permite hacer lo mismo que en este caso es como el abanico vale que nosotros lo activamos aquí y permite volar supongo que se podrán activar los dos y haremos un viaje mucho más rápido volando y nada chicos pues eso ha sido todo lo que tengo que mostrarles sobre este vídeo espero os haya servido espero les ayude a darse una idea y si no recuerden dejarme ya bajito en los comentarios si os ha gustado el vídeo si nos ha gustado si han entendido el tema si quieren que les conteste con mucho gusto y agradezco a todos aquellos que también han tenido la amabilidad de los últimos vídeos dejar sus comentarios por ahí me ha gustado muchísimo y si han llegado hasta aquí no se te olvide ponerlo en los comentarios yo llegué hasta el final del vídeo y te lo voy a agradecer muchísimo en los comentarios yo soy bien me despido no sé antes de decirle salen a su princesa echen muchas ganas y nos vemos en la próxima un beso y Gracias por ver el video.